El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta, porque no le cabe ninguna. El Carpincho se la recontrabanca, el Carpincho estuvo conmigo en la plaza de los dos congresos, gritando y cantando, la patria no se vende, la patria no se vende. Bueno, están lamentablemente muchos... Bueno, voy a contar lo que publiqué en un Reflexiones sobre Economía, camino hacia la plaza de los dos congresos, camino hacia el subte, ¿no? Bueno, antes de ir a la movilización, fui al gimnasio y había una señora en la planta baja del gimnasio mirando la televisión que hay ahí en planta baja y entonces, bueno, ella empieza a subir hacia el primer piso, yo voy detrás de ella, o sea que le inicié conversación, ¿no? Obviamente. Decía, va a estar heavy hoy, va a estar heavy hoy. Y yo le dije, sí, yo voy a ir, va a estar hermoso, no es que va a estar pesado, va a estar hermoso. Y bueno, depende para quién, me dice. Para la Argentina, contra la venta de la patria. Y me dice, bueno, no sé, no sé, yo soy apolítica, yo soy apolítica, yo soy apolítica, me dice. No, es mentira que sos apolítica. Porque si vos trabajás y tenés un buen sueldo, o tenés un sueldo que no te alcanza para comer, no es lo mismo. Me dice, y bueno, lo que pasa es que hay que esforzarse, hay que esforzarse. Mirá, con el mismo nivel de esfuerzo, si tenés plata que te alcanza para vivir bien, o la plata no te alcanza para poder comer, en realidad no, depende de tu esfuerzo, depende de cuál es el modelo económico imperante en el país. Y obviamente, que es lo que hizo esta señora, irrespetuosa, me dejó hablando solo y se alejó, se fue para el lado de la pileta, no sé para dónde, se iba para el lado de musculación. Y entonces, bueno, la verdad que me zarpé, como le grité, me dejó hablando solo, entonces me enojé y me excedí en lo que le dije, le dije, sos una milenista vendepatria. Y, ¿por qué lo cuento? Porque le digo, sos una milenista vendepatria, ja, 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 y se va riendo. Si vos a mí me decís vendepatria, ¿sabés cómo te voy al humo? Te digo, a ver, decime por qué soy vendepatria, dale, contame por qué soy vendepatria, explícamelo, vamos a hablar, porque no te voy a aceptar que me diga vendepatria. Y ella se fue contenta. Bueno, en realidad, lo de la venta de la patria tiene que ver, bueno, un poco con lo que estuvimos conversando con Adrián durante el programa, que, bueno, que están en venta empresas estratégicas del país, que en realidad, además de todo, además de que son estratégicas, porque tienen funciones económicas, productivas, comerciales, sanitarias, humanitarias. Estoy hablando de Aerolíneas Argentinas, estoy hablando de Arsat, estoy hablando de YPF, estoy hablando de numerosas empresas que son un orgullo por las múltiples funciones que tienen, pero además son superhabitarias, o sea, dan ganancia. Y además, como decíamos también en una parte del programa, si fuesen deficitarias, alguien, ¿no pensaron cómo puede ser entonces que el sector privado quiere hacerse de una empresa que da pérdida? Si fuera que da pérdida, nadie, ningún sector privado, ningún empresario, estaría ávido, ansioso y desesperado por comprarla. ¿No les parece? Si la quieren comprar es porque es un gran negocio. ¿No les parece? Bueno, pero se ve que no olviden. Bueno, lo mismo que lo del fútbol. Ahora, Argentina, en la selección argentina de fútbol, va a jugar a mitad de año la Copa América, y si clasificamos, ahora se está disputando el Preolímpico en Venezuela, si clasificamos para las Olimpiadas de París 2024, la selección argentina de fútbol, sub-23 más tres mayores, que dicen que van a jugar Messi y Di María, claro, ellos son los reyes del fútbol, hacen lo que quieren, ¿no? Porque es con sub-23 más tres mayores. O sea, tienen permitido tres mayores. Bueno, es así. Bueno, y dicen, no, no vamos a poner un mango, pero la selección argentina de fútbol, la televisación de la selección argentina de fútbol, da ganancia, pero logramos en la primera parte del programa, hasta los amistosos con Panamá y Curazao dieron ganancia de más del 30% de costos y gastos de producción. O sea que es todo mentira lo que hacen estos tipos para vender la patria. Y es muy grave que quieran vender la patria. Y, por ejemplo, una de las mentiras que dicen es que, por ejemplo, la fórmula jubilatoria, que esta fórmula jubilatoria nos ha llevado al empobrecimiento de los jubilados. Mentira. La fórmula jubilatoria de la movilidad jubilatoria llevó a que en el 2015 tengamos las jubilaciones más altas de Latinoamérica, medidas en dólares y medidas en términos de su poder de compra. Una jubilación mínima. Una jubilación mínima en el 2015 podía comprar una canasta básica y media. Y estaba cerca de los 500 dólares. La jubilación mínima. Hoy, una jubilación mínima alcanza para menos del 30% de una canasta básica. ¿Esto por qué? Bueno, primero por la destrucción que hizo el gobierno de Macri. Después por la no recuperación que hizo el pedido de Alberto Fernández, que recuperó muchas cosas, dentro de las cuales también le dio la devolución del IVA, que se la sacó Milay. Le devolvió los medicamentos gratuitos que se los había sacado el gobierno de Macri. Amplió la cantidad de hospitales que atienden por PAMI. Incluso dejó abierta la puerta. Creo que ya es irreversible que ya va a empezar a funcionar también el hospital alemán, que es un gran logro para el PAMI, que los cuidados puedan atenderse en el hospital alemán también. Bueno, un montón de logros que, obviamente, parece como que nadie los cuenta, porque el gobierno de Alberto Fernández terminó con un 150% de inflación. O, digamos, si podemos hablar de la inflación interanual diciembre-diciembre, o sea que cuenta con el 25,5% mensual de la inflación de Milay, 211%, pero justamente el 25,5% da 1.428% anual. O sea que, en realidad, el gobierno de Milay llevó la inflación del 200% al 1.500%, ¿no? Bueno, entonces no es que la fórmula de jubilación no sirve. Lo que pasa es que tenemos una hiperinflación desatada, especialmente por las políticas ahora del gobierno de Milay, que han deteriorado, que han destruido cualquier cosa que pueda servir como apoyo al desarrollo y a la mejora distributiva. Y en otro orden de cosas, siempre escuchamos reiteradamente a Manuel Adorni, el cociero presidencial, a Milay, el payaso que tenemos de presidente, hablar de décadas de decadencia, décadas de decadencia. Bueno, primero dos cosas, ¿no? Primero vamos a hablar correctamente. Por un lado, Milay dice que éramos la primera potencia mundial a fines del siglo XIX y que ahora estamos en el puesto 140. Bueno, les voy a contar. PBI per cápita de Argentina comparado con Estados Unidos, ¿sí? O sea, PBI per cápita de Estados Unidos dividido PBI per cápita de Argentina. En 1820 tenemos el mejor número que da 1,17. O sea, cuanto más chico es este número, menor diferencia hay, ¿no? Porque es PBI de Estados Unidos dividido PBI de Argentina. O sea, si el PBI de Estados Unidos es mucho más grande que el de Argentina, obviamente ese número se agranda, ¿se entiende? O sea, igual, vamos a pensarlo de la siguiente manera. A igual denominador, cuanto mayor es el numerador, mayor es el cociente. Bien, 1820, 1,17. Eso se va agrandando, 1880, 2,33. Y va subiendo, en 1943 es 2,59. O sea, no sé de dónde sacó estas ideas Milay. Después, en 1955, después del periodo peronista, este coeficiente baja de 2,59 a 1,96. Eso no es decadencia. Eso es evolución. Estamos comparando PBI de Argentina contra PBI de Estados Unidos. Es decir, comparando contra un país que siguió creciendo sin pausa, sin freno y sin pausa. Igualmente, Argentina le ganó en esa disputa. Porque si bajó ese cociente de 2,59 a 1,96, quiere decir que Argentina creció en ese periodo más que Estados Unidos. O sea, que no es decadencia. Eso es evolución. Miren cómo viene esto. Eso se mantuvo más o menos, que les dije, 1,96 en 1955. En 1975 todavía estábamos 1,98. O sea, todavía debajo de 2, que es el número que teníamos 2,6 redondeado en 1946. Bueno, pero claro, el 24 de marzo de 1976 empieza una dictadura salvaje, genocida y destructiva de absolutamente todo. En 1983 ya ese número vuelve a números, a los valores parecidos a antes de Perón, o sea, 2,44. En el año 2002, 3,93. O sea, casi 4. Casi 4. Después, es un número que obviamente cuesta revertirlo, ¿no? Porque Estados Unidos sigue creciendo. Entonces, para bajarlo, tenía que crecer más que Estados Unidos. Bueno, en el 2002 era 3,93. En el 2015, 3,07. Se lo digo redondeado. Bueno, del 2002 al 2015 bajamos de 4 a 3 en la competencia contra Estados Unidos que nunca paró de crecer. O sea, que díganme si en ese periodo, entonces, no hubo un crecimiento impresionante de la Argentina. Bueno, el último dato que tengo desde esa fuente, que es una tesis doctoral, es del 2017, que es 3,2. No tengo de nuevo este dato. Pero lo que sí tengo, lo que sí tengo, tengo, tenemos, tengo en un primera persona explorado. A veces uno se equivoca, ¿no? De cómo lo dice. Pero lo que sí tenemos, y lo pueden buscar por internet, es, ¿pebe hiper cápita la ubicación de Argentina en este momento? Estamos en el puesto 60, no en el puesto 140. PBI per cápita estamos en el puesto 60, pero en realidad PBI per cápita no dice nada, porque es PBI. O sea, entonces, ¿para qué perdiste tanto tiempo hablando de lo anterior? Bueno, para seguirle el juego, para demostrar un poco las mentiras de Millet, y también para hablar de lo que es cierto, ¿no? La comparación contra Estados Unidos, si el PBI per cápita de tu país va aumentando más rápido que el otro, quiere decir que hay crecimiento. Porque quiere decir que además el PBI está aumentando mucho. O sea, el valor de la riqueza producida por año. Lo cual no es un dato menor. Pero sí, no habla por hiper cápita de cómo está distribuido, de cómo está distribuida esa riqueza. Si esa riqueza estuviese distribuida de manera equitativa, hagan la cuenta más o menos cuánto es el PBI de Argentina. En este momento se calcula en 630.000 millones de dólares. 630.000 millones de dólares dividido 47 millones de argentinos, da cerca de 13.000, más o menos 13.000 dólares por persona por año, dividido 12 meses, 1.000 dólares por persona por mes. Entonces significaría que si estuviese equitativamente distribuido, una familia de dos adultos con dos hijos tiene en su casa, en su hogar, 4.000 dólares. O sea, 4 millones de pesos por mes por hogar. Bueno, eso obviamente no pasa, justamente producto de la enorme inequidad que existe. Pero por eso, a partir de lo que estoy diciendo, si ustedes miran en esa lista que pueden encontrar por internet, muchos países que están encima nuestro, en realidad hay muchos que tienen un nivel de concentración de ingresos, Arabia Saudita, cuando están en el puesto 20. Hay tres personas ricas y el resto es pobre. Y hay muchos que son así, de los que están arriba. O países que tienen muy baja población y que son un paraíso fiscal. ¿Qué sé yo? Luxemburgo. Bueno, Catar. Tres ricos y el resto del país es pobre. Emiratos árabes, ¿no? Bueno, y así pueden ir ustedes mirando. San Marino está en el puesto 13. Bueno, ¿qué vamos a comparar, no? Bueno, eso no sirve. Y ahora, en términos de producción de riqueza, ¿no? Por año. Bueno, Argentina está... Bueno, gracias a las cosas buenas que pasaron durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Porque, digamos, no fue un gobierno que destruyó todo como la dictadura, como el menemismo y como Macri. Hubo desaciertos, que los que más se lo criticamos somos justamente los del campo nacional y popular, los peronistas, ¿no? Pero el PBI ha crecido de Argentina. Nosotros teníamos en el 2015 un PBI que estaba en el puesto 20 del mundo, aproximadamente 600.000 millones de dólares. Después, con el gobierno de Macri, lo bajó al puesto 28, 450.000 millones de dólares. Y en los cuatro años de Alberto Fernández, y eso que estuvo la pandemia, que estuvo la mayor sequía de la historia y todo eso, y estamos de vuelta con 630.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. Esto no me lo dio la Cámpora, no me lo dio Alberto Fernández, ni Massa, ni Cristina, ni Máximo Kirchner. Esto es del Banco Mundial. Van a la página, ponen PBI per países, van al más actualizado de todos, que es el Banco Mundial, Argentina está en el puesto 22. ¿Y cómo es? Bueno, eso. Así que miren en cuenta, y qué sé yo, y hay otros, bueno, por ejemplo, Brasil y México, que están arriba de Argentina, en PBI, bueno, en PBI per cápita están abajo, ¿no? Obviamente porque son el quinto país más poblado del mundo, y México debe andar por el puesto, por el puesto 10, 12, 15, por ahí, en país más poblado. Argentina es el puesto número 30 del mundo, en población. Así que, bueno, con todo eso, me parece que tenemos un montón de cosas para poder pensar, y más que nada, para fortalecer esta frase que dice, la patria no se vende. Y vamos a cantar, Adrián, la patria no se ve. Averly, eeey, averly, averly, sea, sea, Gracias.